El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, destacó en ceremonia portocolar la primera iniciativa de mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos merece en la modalidad de turismo y recreación entre la Asociación Alto Aguashiacu y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. Nuestra población se merece. Muchas gracias, señor Kenny Pinedo Peso, jefe del área de conservación regional Cordillera Escalera, señor Erick. Asimismo, entregó un cheque simbólico de créditos para financiamiento y fomento de MIPIMES para bionegocios. También entregó planes de vida a favor de ocho comunidades nativas para la conservación de los bosques. Los integrantes de las cooperativas y también las entidades financieras correspondientes que apoyan este trabajo, Norandino y Caja Mainas. Aquí tenemos el cheque por cuatro mil setecientos sesenta y dos soles. Créditos otorgados a bionegocios de las cadenas de café y cacao en la Amazonía peruana. Cuatro millones setecientos sesenta y dos mil soles. Programa bionegocios del Ministerio del Ambiente del Estado peruano que se proyecta a las zonas más recónditas del país. ¡Aplausos, señoras y señores! La foto protocolar ya se ha tomado también. Los titulares del Ambiente y del Ministerio del Interior realizaron la entrega de un conjunto de bienes y equipos valorizados en setecientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta y uno punto seis soles al Gobierno Regional de San Martín para acciones de monitoreo de bosques, control y vigilancia, así como demarcación territorial. La entrega consistió en equipos de campamento, indumentaria, equipos de cómputo, monitores, drones, GPS, entre otros. Esta acción contó con el apoyo del BIF. Además, entregaron simbólicamente ciento siete equipos de cómputo al Gobierno Regional de San Martín para mejorar la calidad de la educación y atención sanitaria en las instituciones educativas y centros de salud de la región. Me encuentro muy agradecido de estar en esta amigable y calurosa región para ser testigos de los frutos del trabajo articulado de conservación y cuidado de nuestro ambiente. como la entrega, del reconocimiento, del mecanismo de financiamiento merece. Los merece, cuyos mecanismos de financiamiento en nuestro caso, en nuestro país, ya se vienen implementando hace unos años. Fuimos uno de los pocos países en América Latina que estamos implementando esto merece. junto con los países de Centroamérica que ellos tienen años atrás implementando los famosos PSA o Pavo por Servicios Ambientales. Nosotros fuimos un paso más allá para reconocer el servicio ecosistémico que nos brindan nuestras cuencas, nuestros ecosistemas. Y este merece, tiene importancia porque es de los cuatro que tiene la región San Martín, es la región con más avance en mecanismos de reclusión por servicios ecosistémicos. Y ese realmente es un esfuerzo muy importante para la región San Martín. Los tres primeros que son referidos al tema hídrico y este merece muy importante en el rubro de turismo y recreación entre el área de conservación regional Cordillera Escalera y la Asociación Alto Aguaschillaco. Este merece, constituye, el primer acuerdo en la modalidad de turismo y recreación en la región San Martín con el fin de conservar ecosistemas la catarata de Aguaschillaco, considerada uno de los atractivos naturales más importantes de la región San Martín. Gracias a este reconocimiento, se podrá recaudar alrededor de 250.000 soles al año gracias a las visitas que realizan más de 100.000 turistas que asisten a las cataratas Aguaschillaco y con este fondo que se recaude... Walter Grundel Jiménez, gobernador regional de San Martín, resaltó que esta actividad es un hilo importante debido a que somos el único departamento del país que desde el Ministerio del Ambiente se reconoce el trabajo del cuidado de la naturaleza. Este evento que se está realizando es muy importante porque este ceremonio, el reconocimiento de la primera iniciativa que merece la modalidad de turismo, recreación entre las asociaciones Alto Bolsiaco y la área de conservación regional por Vierta Escalera, entrega de apoyo a las comunidades nativas, registrales, porque el ambiente que tenemos aquí con esta lluvia prodigiosa que en esta zona 5 se siente común, la conservación de estos bosques es muy importante. Por su parte, Eric Macawachi Salas, presidente de la Asociación Alto Aguaschiaco, se mostró agradecido con las autoridades. Esta acción permite que continúen con el compromiso por preservar nuestra cordillera escalera, señaló. Para nosotros es un orgullo formar parte principal de esta actividad. No vamos a alargar más el tiempo por el clima, no. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas. No se olviden que el Merece es un mecanismo de retribución que a nosotros como asociación nos da un principio de trabajo sostenible, un principio de turismo sostenible y cómo conservar nuestro medio ambiente. Agradecemos la presencia de todas nuestras autoridades y que tengan un buen día, el día de hoy. El Perú es uno de los primeros países en implementar los Merece. Para fortalecer la conservación ecosistémica, este Merece es muy importante para San Martín, ya que favorecerá el circuito turístico y Comercial de las Cataratas de Aguashiaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!